Bueno, voy a hacer este trabajo y si a alguien le interesa para alguien puede ser interesante soy Jan Nostro, tengo otras cosas y a veces esto, simple, pero en programar, HTML yo empleo el TimeWeber bueno, ahora yo tampoco lo empleo mucho empecé con el FrontPage para el clásico HTML queremos hacer una página HTML que sería el comienzo sería abrir la etiqueta HTML cerramos ahora vamos a hacer ya la vamos a cerrar le diría copiar el cierre va con la barra inclinada este es el cierre apertura, cierre al final aquí empezamos HTML la siguiente código o etiqueta sería el head head cabecera pues ya cerraremos aquí vamos a poner el título sería tile el tile cerramos aquí lo que queremos poner mi página nueva tenemos que cerrar tenemos que cerrar el tile tile barra tile cerramos y vamos a cerrar el head este este sería el de cierre que sería la cabecera de la página y aquí sería el body que sería el cuerpo de lo que llevará la página abrimos el body body vamos a hacer otro cierre de body y este tiene que llevar la no, como es donde está body, body y el cierre con la barra bueno, este sería el final head y body y aquí lo que queramos que lleve la página pongamos esto es lo que he hecho vamos a ver lo guardamos eso sí al guardarlo tiene que guardarlo con la extensión mi página de enlaces o para poner vídeos y así lo tienes todo en uno es de una manera pero vamos cada uno lo puede emplear para lo que quiera iría a mi página de enlaces punto bueno, normalmente bueno, en un servidor a lo mejor tenía que estar todo junto las separaciones o tiene que ser con un con un guión bajo y la extensión tendría que ser htm bueno, también se puede poner l html la guardamos mi página de enlace donde la guardamos en el escritorio guardar vamos a ver lo vamos a abrir donde está donde está nos ha ido a otro sitio nos ha ido a otro sitio esto es lo que he hecho vamos a guardarlo guardar como página uno con la extensión html guardar escritorio página uno no? en el escritorio no? en el escritorio guardar página uno aquí algo hemos hecho mal a ver, a ver html ahead title tile head body body html html tile title title head body body html guardar como como página uno abrir con fivert no es un navegador claro vamos a ver te dir cobrar no es un navegador pero tiene fivert claro que no es fivert claro por eso se perdía ahora ya tiene otro acogido el fivert y lo que es abrir abrir con internet explorer o sea que tiene explorer es el problema predeterminado no yo empleo el firepods yo hago un parque de cosas y esta sería la página bueno esto es lo que he hecho ahora supongamos como es que tengo dos esto es lo que he escrito pero aquí supongamos un video de los que están por videos voy a poner un video que sería lo que uno coge de un video de con este mismo por lo tanto podría ser así corto copiar estas son las medidas que uno puede ir cambiando del video a ver como sale así guardar video ahora vamos a poner uno bajado el mismo pero bajado de internet diseño tu chau 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 Este sería el vídeo de internet Sería compartir Este sería así el enlace E insertar Por compartir tenemos que poner esto Y para insertar, como lo vamos a insertar en la página que hemos hecho Copiar Tenemos este Ahora lo vamos a poner abajo Pegamos Que las dimensiones son diferentes Este saldrá pequeño Que son las dimensiones Y aquí puedes variarlo 420, 315 Aquí 300, 200 Lo guardamos Guardar Lo abrimos otra vez A ver Me parece que he hecho 2 No En realidad tenía que ponerse aquí también Si este sea A ver Claro, porque he repetido A lo mejor A ver, lo voy Lo vamos a anular 1 De 400 De 400 Frame Este Y a ver Guardar Al salir el mismo Como que uno El otro Este está bajado de internet Y así Puedes hacer tus cosas Sin tener ningún De hacer página web Con el clásico De texto Con el blog de notas Se puede hacer Vale Espero que sirva para alguien Hasta otra